Tenemos que estar rehozantes de gozo y de alegría por lo que Él hace y por lo que Él obra en cada uno de nuestras vidas. Aleluya, abre su Biblia en el abateo de Lucas, por favor. Lucas capítulo 14, verso 33. Primero compartir una palabra que fue fruto de los temas que estuvimos compartiendo justamente en la radio el martes pasado. Y que entiendo hubo alguna de las juntas de transmisión que se acortaba, que no se podía escuchar bien, no sé si ya logró escucharla completo en el programa. Pero creo que el Señor permitió que, porque el tema lo propuso nuestro hermano Miguel, a la Artea en Tebuco, y fue de grande bendición cuando comencé a leerlo, ¿verdad? Y el Señor me empezó a ministrar por él, así que reconozco que fue a causa de ese tema que Él propuso y de lo que compartimos en la radio que el Señor hoy día quiere hablarnos de cada uno al respecto de lo que dice el Evangelista Lucas capítulo 14, verso 33. Si lo tiene, ¿me dice Amén? Lo leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y la Iglesia dice, Amén. Aleluya. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Cuánto dicen Amén? Lo leemos de nuevo, por favor. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Señor, le diga su palabra. Cierre sus ojos para que oremos por esta palabra. Gracias, bendecimos y alabamos su santo nombre, mi Rey. Señor, usted es tan bueno y su misericordia es grande. Día a día la renueva para nosotros. Señor, hoy podemos estar aquí por su sola gracia, Señor. Hoy usted ha renovado, Señor, sus misericordias para con nosotros. Por eso hemos podido abrir nuestros ojos a los nuevos días. Y por eso usted nos entrega el privilegio de estar en su casa, Señor. Estar aquí, Señor. Ser una persona que reciba la bendición de su presencia, su palabra. No es cualquier cosa, es un privilegio tan grande, Señor, que tenemos y que muchas veces no valoramos, Señor. Más en este día simplemente queremos darle a usted la gloria y la honra y decirle gracias, amado Dios. Gracias, amado Rey, por sus misericordias infinitas. No éramos dignos de ni una de ellas, Señor. Más pero usted nos ha amado con amor eterno, Señor. Y por eso prologa sus misericordias para con nosotros. Señor, en el nombre de su Hijo Jesús, en esta mañana háblemos, Señor, por su palabra. Hable fuerte a nuestro espíritu, Señor. Que podamos en este día, Señor, usted pueda obrar y nosotros podamos también tomar una determinación firme, profunda, radical. Ya no seguir en dos aguas, ya no seguir claudicando. Sino que podamos definitivamente, Señor, disponer, entregar y rendir todo lo que somos, nuestro corazón. Y todo lo que de usted hemos recibido a su pie para servirle con gratitud y alabanza a su santo nombre. En el nombre de Jesús, Señor, todo aquello que pretenda impedir, todo aquello que quiera interferir, la bendición que usted tiene de su palabra, nuestra vida en esta hora, lo atamos en el nombre de Jesús. Reprendemos toda obra del diablo, todo espíritu que no le dé gloria en esta hora, en este lugar, sea atado en el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro Señor, y nos declaramos abiertos, permeables y sensibles a su gloriosa administración. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Aleluya, gloria a Dios. Tome acierto, por favor. Aleluya, gloria a Jesús. A partir del verso 25 de este capítulo 14, ya se nos introduce de qué es lo que Jesús nos quiere enseñar y partir, entregar. El título de este pasaje, al menos en el libro, le dice lo que cuesta seguir a Cristo. Y Jesús, al terminar estos versos, desde el 25 al 33, ¿verdad? Luego de hacerle una exhortación a una multitud, porque si usted lee en el verso 25, dice que grandes multitudes iban con él. Y Jesús, en medio de esa multitud que le seguía de repente, se volvió hacia ellos y les comenzó a decir algunas cosas y terminó diciéndole que ninguno que no está dispuesto a renunciar a todo lo que posee, puede ser su discípulo. Aleluya. Muchas veces oímos, escuchamos, de lo que significa pagar el precio. Y muchos también dirán, pero ¿cómo? Si Jesús ya pagó el precio en la cruz del Calvario. Y yo digo, amén, gloria a Dios. Por eso estamos acá. Porque por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, nosotros, usted y yo, podemos tener acceso a la vida eterna, a la redención. Nosotros, sin la sangre de Cristo, estaríamos absolutamente extraviados, perdidos y muertos en nuestros propios delitos y pecados, sin opción alguna. La humanidad toda fue, aleluya, separada de Dios por causa del pecado del hombre. La Escritura dice en Génesis que por causa del pecado de un hombre entró la muerte al mundo y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero vino uno, gloria a Dios, vino uno que caminó por esta tierra hace dos mil años atrás y murió en una cruz derramando esa sangre para traer redención a tu vida, a mi vida y a nosotros y a todos los que la reciban, aleluya. A todos los que la recibieron, a todos los que creen en su nombre, Él le ha dado la potestad, es el llamado Hijo de Dios, aleluya. Gloria a Jesús. De manera tal que, es cierto, el precio lo pagó en Cristo en la cruz del Calvario para nuestra salvación. Pero cuando Jesús va con esa multitud y luego se da vuelta hacia ellos y les declara y les dice muchas cosas, concluyendo de esa manera, ¿verdad? Le dice Jesús, si alguno quiere venir después de mí, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer, a hijo, hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aleluya. Y esto ha significado conflictos para muchos. Pero bueno, ¿cómo Dios entonces? Dios no ama a la familia, no, 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 no se equivoque. Dios instituyó la familia. A ver. El mandamiento con promesa, bien digo, es honra a tu padre y a tu madre y se te alargarán tus días. Aleluya. No es un llamado ni a la rebelión, ni mucho menos. Es una exageración, una hipérbole, ¿verdad? Una figura gramática del lenguaje, ¿verdad? De la lengua castellana que se llama hipérbole y que es una especie de exageración. Está extrapolando las cosas. No es que Dios diga, ah, tú tienes que aborrecer. No, 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 no. Lo que Dios en definitiva está diciendo, tú me tienes que amar a mí por sobre todo. Aleluya. Nada puede igualar. Nadie puede estar a la altura de lo que yo soy. Aleluya. Aleluya. No está diciendo aborrece a este, odia a este otro. No, no, no. Menos a la familia si Dios la instituyó. Difícilmente Él podría conspirar o ir en contra de lo mismo que Él instituyó a la familia. Es una institución venida del cielo. Lo que Jesús está queriendo decirle a esa multitud que venía detrás de Él. Ustedes todos han escuchado. Ustedes todos han sabido. Ustedes todos probablemente dicen ser cristianos. Pero quiero decirles, si todos estos cristianos que me vienen siguiendo, esa multitud que venía detrás de Jesús, esta multitud que está hoy aquí, que son todos cristianos, pero Jesús le dice, si alguno quiere ser mi discípulo, ah, espérate un poquito. No es lo mismo ser cristiano que ser discípulo. Ser cristiano significa haber recibido, haber aceptado el sacrificio vicario de Cristo, la cruz del Calvario. Reconocer que Él es el Mesías, que Él es el Señor, y que a través de Él tenemos salvación. Eso es ser cristiano cuando el cristiano ya cae. Aleluya. Pero no todos cristianos son discípulos. A la inversa, todos discípulos siguen sus cristianos, evidentemente. Si podemos graficarlo con una escalera, ¿verdad?, es un peldaño anterior al ser cristiano, es la puerta de entrada a la salvación que ninguno de nosotros mereciamos. Algunos podrán conformarse con la salvación, algunos podrán decir, ¿qué más necesito? O, bueno, será opción de cada cual, pero cuidado. Cuidado, cuidado, porque la Escritura dice que el Señor a los tibios los va a vomitar. No, 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 juguemos en la línea, ¿verdad?, en la delgada línea roja, no juguemos ahí, es peligroso. ¿Verdad? Pero tenemos la puerta de entrada aquí en la salvación, la que Jesús ofreció, que Él pagó el precio en la cruz del Calvario, y a través de su sangre todos nosotros tenemos acceso a la vida eterna. Pero cuando Jesús se refiere a esa multitud, le está diciendo, bueno, si ustedes quieren ir más adelante, si ustedes quieren dar un paso más, si ustedes quieren alcanzar una plenitud, si ustedes quieren ser de aquellos que se les revela y se les muestre cosas que ojo no dio, cosas que oído no dio, cosas que no ha subido al corazón de hombre, entonces tienen que ser mis discípulos. Porque había una multitud, pero Jesús confió a doce. Había una multitud, pero luego habían setenta. Había una multitud, pero luego habían cento a veinte en el aposentual. Aleluya. Las multitudes probablemente eran cristianas. Las multitudes probablemente, y toda esa gente que estaba en el sermón del monte, sentado escuchando la instrucción, la enseñanza de Jesús, era gente que había recibido, había entendido, había reconocido que Jesucristo era Rey, que era Señor, era el Mesías prometido, y creían que a través de Él podían tener liberación. Pero Jesús luego se daba vueltas a la multitud y le dice, si ustedes quieren ser de discípulos, quiero decirle algo más. Aquí ustedes tienen que pagar el precio. Yo pago por el precio, por la salvación de ustedes en la cruz. Pero ahora si ustedes quieren ser de discípulos, tienen que saber que nada puede homologarse, o estar al nivel, o estar cercano, mucho menos sobre mí. ¿El mandamiento cuál es? Amar a nuestro Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, por sobre cualquier cosa. Aleluya. Y si nadie dice que está dispuesto a amarme más que a su propia madre, si nadie está dispuesto a amarme más que a su propia esposa, si nadie está dispuesto, o si tú, o si alguien no está dispuesto a amarme, a mí dice el Señor, más que a tus hijos, si tú no estás dispuesto a amarme a mí, más que a tus bienes materiales, más que a cualquier otra cosa, entonces no puede ser, mi discípulo. Cristiano podrá ser, pero cuidado. No nos conformemos con, ah, soy cristiano y ya soy salvo. Cuidado. Porque eso nunca es muy claro. Porque hay mucha gente que se conforma. Cuando dicen, ah, no, pues yo ya, yo ya hice una confesión, un día vine acá adelante y mis labios dijeron, Señor, te recibo mi corazón. Y qué sé yo, y tal vez lo hizo sinceramente. Y tal vez Dios tocó su vida y tal vez Dios le llamó a algo especial. Pero que usted no haya caminado en eso ya no es problema de Dios. ¿Cuántos están acá? Amén. Entonces, como dice Apocalipsis, que a los títulos el Señor los va a vomitar. Cuando Jesús caminó, ¿verdad? Y enseñaba en todo lugar y en la sinagoga, y los religiosos de su tiempo se acercaban y le hacían preguntas, ¿verdad? Y le decían, ah, pero tú estás aquí. Y Jesús, al ver que ellos desechaban su enseñanza, al ver que ellos no recibían la instrucción, tal vez que cuando escucharon, si quieren ser mi discípulo de olvidarse de todo, tienen que amarme a mí y renunciar a todo lo que poseer. Tal vez escucharon una enseñanza similar, tal vez algunos religiosos dijeron, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo aquí? ¿Cómo allá? No, si yo estoy bien, ¿cómo es rico? Uy, si yo cumplo todas las reglas, yo cumplo todas las leyes, yo cumplo todos los mandamientos. Tal vez muchos crucieron el sello y miraban raro al Señor. Le decían, bueno, yo he venido a los que están enfermos. No, o sea, usted se cree sano, ok, no vine para usted. Aquel que realmente reconoce que tiene una necesidad, a eso he venido. Así que muchos dirán, no, pero si yo soy santo, cuidado. Porque como dice Apocalipsia, el Señor no lo va a vomitar. Y el mismo dice más, vale ir fuera que sea frío o caliente. Frío o caliente. Porque aunque el que está frío diría, pero ¿cómo va a ser mejor estar frío? Más vale ser tibio. No, no, no. Porque el que está frío, al menos está tan estufilado que tiene opción de que el fuego de Dios venga sobre él. Porque un día va a reconocer que está frío. Porque un día va a darse cuenta de su condición. Porque un día va a poder, por la gracia de Dios, reflexionar, volver el sí como el pródigo y poder decir, hoy, ¿pero cómo? ¿Qué estoy haciendo aquí? Voy a volver, reconozco mis condiciones. Hay pecado contra el cielo, contra ti, Padre. Y hay toda una acción y una, unilateralmente, una decisión interna de decir, voy a volver, voy a servirle, voy a volver a la casa de mi padre. Pero el tibio siempre cree que está bien. El tibio siempre cree que no, pero soy yo, soy bueno. El tibio siempre dice, ay, pero chico, voy a la iglesia. El tibio siempre dice, ay, pero si lo que puedo, yo colaboro. El tibio siempre está ahí. Cuidado, porque yo no vomito. Si no es el fuego, si no estás en el fuego del Espíritu, si no eres caliente como una llama en el Espíritu de Dios, preocupémonos, hermano. Preocupémonos y busquemos el fuego, esa presencia, porque el Señor dice, no puedes ser mi discípulo. Y sabe, el propósito de Cristo era que muchos viniesen y se constituyesen el discípulo de Él. Es cierto, Él le habló a las multitudes. Es cierto, Él le habló a las multitudes y sanó a muchos. Y muchos de los que fueron sanados, muchos de los que experimentaron milagros, nunca fueron discípulos. Que no estuvieron dispuestos a renunciar a todos. Pero recuerdo a un endemoniado en la región de Ganara, cuando Jesús cruzó en la barca, y todos le tenían miedo a ese endemoniado, y Jesús llegó ahí, lo liberó. Dice que ese hombre vino, se postró a los pies del Señor, y le dice, yo te voy a servir, Señor. Le dice, no, no, anda, quédate allá. Jesús no le dijo, ven conmigo, ¿verdad? Pero no significa que no haya sido discípulo. Porque ese endemoniado, si usted ve bien la Escritura, o el que había sido endemoniado, fue tan agradecido, y renunció a todo, y se mandó a cambiar, ¿verdad? Probablemente le pidió perdón a todos los que había golpeado, los que había perseguido, y predicó por diez ciudades de campo, y le votó, hablando de aquel que lo había redimido, del que lo había cambiado, y el que lo había transformado, aleluya. Ser discípulo no significa, tal vez el concepto que tenemos es decir, que hay que quitar ahí, no, no, no. Significa vivir en el fuego del Espíritu, haciendo, buscando, hacer la voluntad del Padre, sirviéndole con amor a Él, dispuesto a todo lo que sea necesario. Aún, postergando, lo que nosotros consideramos como legítimo. Si no estás dispuesto a renunciar a todo, no puede ser, no puede ser. Aleluya. Porque, muchas veces nosotros, decimos, Señor, mira esto, mi situación, en lo económico, en lo familiar, en lo que sea, en lo laboral, en todo, cualquier ámbito. Y ciertamente Dios tiene cuidado de nosotros, y nos provee. Pero esa provisión, y esa bendición, a veces la consideramos que es un derecho. ¿Ya estamos equivocados? Porque es gracia de lo alto. Toda buena edad iba a ir en el cielo. Y si lo que tenemos, y recibimos, es por la sola gracia de Dios. Pero muchas veces lo miramos como un derecho, como si un deber de Dios, que nos dé, que nos otorgue, y cuando ya veímos que se cerró la, comilla, bendición, o que tenemos plena, empezamos a mirar, con sellos consigo para arriba, y bueno Dios, y no enojamos con el Señor. Y eso es porque creen que tenemos derecho. Hermanos, somos siervos de Jesucristo. Somos esclavos de Él. Él nos compró presión de sangre. Ustedes ni yo nos pertenecemos a nosotros mismos. Ovejas suyas somos, ovejas de su brazo. Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. ¡Aleluya! 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 Jesús les dice ahí, consideran un hombre, ¿verdad? Que edifica una torre, ninguno que va a edificar una torre, primero no se sienta, y saca cálculo, y cálcula y medita, esto significa tanto, aquí, allá, como lo que hemos hecho acá, nos sentamos, ¿verdad? Se le pide a nuestro hermano Rafael, que saque la cuenta, cuánto fierro, cuánto, qué sé yo, de esta plancha, de la cuenta, y entre calcular en él, ya lo vamos a hacer así, y programamos, y planificamos, y ordenamos, porque creemos, que Dios, no nos va a dejar avergonzados, ¿verdad? Ni vamos a quedar a medio camino, no, lo planificamos, porque estamos involucrados en aquello. Ninguno que edifica una torre, no se sienta primero, y planifica. Ningún rey que va a la guerra, primero, no sé cuántas fuerzas tiene, cuánta gente, va a ir a la guerra, y cuando tiene el enemigo. No vaya a ser cosa que vaya contra el enemigo, y se encueche con más del doble de lo que pensaba, y termine derrotado y avergonzado. ¿Qué significa todo eso? Significa simplemente, que para ser discípulos del Señor, nosotros tenemos que considerar, lo que eso significa. Y hay muchos que quieren ser discípulos, y hay muchos que quieren ser, sentirse santos, bendecidos, hijos de Dios, y un día escuchar bien, entra en el gozo de tu Señor, ¿verdad? En lo poco ha sido fiel, sobre el mucho te pondré, ¿verdad? Entra en el gozo, y quieren escuchar eso, pero, pero no han hecho ningún sacrificio. Lo quieren todo cómodo, lo quieren todo rápido, lo quieren todo así, ah, no, muy complicado, están pidiendo mucho, ni de acá, hay que ir a trabajar, hay que comer todos los meses acá, no sé qué cosa lo que te va a decir. ¿Ustedes sabían lo que ha pensado? ¿Eso parece? Todos los meses se van a tener que comer, sí, todos los meses. ¡Amén! 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 ¡Gloria a Dios! Pero significa estar dispuesto a todo por ser constituido el discípulo del Señor. Y eso significa reconocer que en realidad nosotros no tenemos derecho, que lo que sí tenemos es la gracia y misericordia de Dios. Y en esa gracia y en esa misericordia confiamos que Él seguirá dando y obrando conforme a su perfecta voluntad. Pero si Él un día no da, no me voy a dar por eso. Y si un día Él no da, ya me va a andar así, y saco de mulebra acá arriba, y no ir a la iglesia, ¿verdad? Porque hay gente que pude pensando y saco de la culpa a Dios y a la iglesia, ¡ah, no ir a la iglesia, no ir a la iglesia! Como una pataleta de niño chico. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Mano, reflexionemos sobre nuestros caminos! ¡Gloria a Dios! ¡Usted es cristiano! La sangre de Cristo le lavó. ¡Gloria a Dios! ¡Cristiano! Ahora el Señor dice ¿Querés ser mi discípulo? ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Porque el Señor vino a levantar una generación de hombres, de mujeres, que sean sus discípulos. El discípulo es aquel que asume la enseñanza, la instrucción y se someten todo a lo que su maestro le declara. Eso es un discípulo. Porque muchos pueden decir ¡Ay, yo soy discípulo! Pero a la hora, los que hubo a la primera, ya están con el renuncio. Muchos podrán decir ¡Ah, yo soy discípulo al Señor! No, la verdad es que usted es cristiano, ¡Gloria a Dios por eso! No merecíamos ninguno de nosotros recibir la salvación que Dios nos ha dado a la cruz del Calvario. Pero si queremos ser discípulos, debemos entender que tenemos que dar un paso más a ver qué. Algunos piensan y dicen porque como Jesús le aburra a las multitudes, ¿verdad? Algunos piensan que todos van a ser discípulos. Y la verdad es que no es así. Los discípulos son los escogidos del Padre, no porque Dios haga excepción de personas, sino que porque Dios mira a las personas. Cuando Jesús levantó a los doce, no fue que así discapinan en el mundo en el mundo en el mundo y en el mundo y en el mundo y en el mundo y en el mundo Jesús pasaba y estaba uno ahí cobrando los impuestos, el publicano Mateo, ¿verdad? Jesús le vio y le dijo sígueme y siguió. Aleluya. Ahí habían unos dos que estaban ahí en la barca arreglando las redes, ¿verdad? Juan y su hermano, ¿verdad? jacob, estaban arreglando la rueda, Jesús iba a pasar y le dices sígueme y sigo caminando y Jesús te dice ahora hermano sígueme pero él sigue de largo y el problema es tuyo si tú lo vas a seguir de verdad, ¿verdad? El Señor ya hizo lo que tenía que hacer ya te convocó ya te llamó ahora si tú no lo sigues es problema tuyo gloria a Dios por los que la han seguido gloria a Dios porque él sigue llamando, convocando, diciendo sígueme, sígueme. Aleluya aunque algunos se hagan medio cabezones y que nos tienen que decir cinco veces pero gloria a Dios que nos está diciendo varias veces pero en algún momento ¿verdad? vamos a tener que tomar una decisión en algún momento vamos a tener que resolver nuestra vida a ser verdaderamente discípulos de Cristo o nos vamos a conformar con ser un hermanito que viene a la iglesia gritamos, saltamos y me voy contento no es malo pero cuidado si es peligroso porque donde está la línea que vive en estar lleno del fuego del Espíritu no se concibe un hombre una mujer llena del Espíritu Santo del fuego de Dios y que no sea discípulo es decir los que son llenos de la gracia del Espíritu de la revelación de todo lo que Dios quiere dar necesariamente tienen que ser discípulos son los depósitos que Dios tiene para entregar su gracia pero alguno podrá decir no si yo la salvación me va a estar los que hay humanos pero alguien dirá la luz y me confongo con esto pero el Señor nunca tenemos algo terminal es decir siempre podemos anhelar más y yo siempre me voy a armar Él tiene siempre más para los que buscan Él siempre va a dar aquel que le pida es su palabra al que pide recibe el que busca se le encontrará al que golpea se le abrirá es su palabra Él no puede negarse a sí mismo aleluya pero si nosotros queremos conformarnos con eso cuidado porque donde está la línea que se cae de la verdadera salvación de aquellos que son tibios y van a ser vomitados ¿dónde están? ¿quién la puede reconocer? como no es tan fácil y yo diría casi imposible reconocer aquella línea bueno alejémonos de la línea y hagámonos discípulos del Señor es como la mejor verdad opción que tenemos es la única que nos da garantía cierta de que no estamos en los tibios el tibio el tibio siempre cree que está bien más vale ser frío más vale no sé estar así como perdido más vale eso le diría uy pero es que está tan perdido yo por lo menos estoy aquí no lo veo porque no había nadie más perdido en esta tierra que yo antes que la gracia de Dios me alcanzara no había nadie más perdido yo se lo saludo nadie más perdido que yo así frío pero un pibuino yo creo que se estaba poniendo calor al lado pero ahí la gracia de Dios me alcanzó pero el estar tibio siempre te hace creer de que tú estás bien estando tibio siempre te acomoda es como estar en la camita tibiecito es como rico es como y como que ya levantarse no no aquí no para que levantarlo temprano hoy día es domingo exacto verdad esa tibia hermano tenemos que sacudir porque el Señor lo que quiere es tener una iglesia de discípulos gente que esté alineada a su palabra que quiera caminar conforme sus estatutos y que esté dispuesto a todo lo que sea necesario si el Señor te dice hermano hermana matrimonio ustedes los quiero para allá aleluya que honra el Señor lo mueve Dios lo hace el miércoles había sentimientos encontrados verdad orados por nuestro hermano Miguel lo vimos como llegó gloria a Dios por todo lo que el Señor obró y como Dios a él no solo lo bendijo sino como lo bendijo a todos nosotros a través de él y como Dios comenzó a prepararlo como puso comenzó a poner un fuego en su vida en sus labios en su corazón como Dios provocó incluso que a través de él llegara todo el resto de su familia su hermano hoy día gracias a Dios está aquí alabando y diciendo y se quede al Señor pero Dios aleluya vimos como Dios obró gloriosamente en la vida y uno los ama los quiere y da gracia a Dios después que digan me voy como decía mi esposa verdad tal vez no de la mejor manera es como que a uno como que le da rabia no, no, no es rabia es un sentimiento encontrado porque se ha invertido tiempo se ha estado ahí en oración se ha cuidado lo que Dios ha levantado pero en realidad hay gozo por sobre todo eso de saber que Dios mueve y uno tiene que estar dispuesto para alguien es fácil dejar su familia para alguien es fácil dejar su comunidad cuando se fueron diario con Robinson verdad al norte ellos llegaron y se fueron así tal cual bueno no sé si van a echar cosas cuando se vuelvan que se vuelven como luego no sé pero pero se fueron con lo opuesto literalmente y Dios vea yo creo que ellos son el mejor ejemplo de la provisión de Dios dejó trabajo buen trabajo dejó todo aquí y se fue así manos arriba pero Dios que es bueno aleluya le dio trabajo mejor que el que tenía y cada vez que renuncia y cada vez que se viene una convención o una reunión vuelve y le dan aumento de sueldo por eso quiere tener convenciones todos los meses yo no sé como lo hacen digo gracias Señor porque la fe de esa gente verdad que nos impactan esa fe para entender como funciona experimentar tal vez no pueden exteriorizar tal vez no pueden explicarlo tal vez pero si saben vivirlo aleluya y viven conforme esa gracia y Dios le bendice y Dios los usa aleluya nosotros Dios nos ha establecido como iglesia en el caso de Eter y aunque no nos llamamos iglesia cristiana a Eter misionera o iglesia misionera a Eter no sé verdad que no tenemos el título de misionera es una iglesia somos una iglesia bastante misionera y sabe siempre hemos dicho no es nuestro objetivo llenar un coliseo de cinco mil personas si Dios lo hiciera bueno gloria a Dios pero sabe nunca hemos anhelado lo que siempre ha estado en nuestro corazón en nuestra alegría es que Dios ponga forme prepare enseñe instruye en ante discípulos 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 y que cuando Dios ya los tenga listos los pueda mover aquí al lado más allá lejos en nuestra región muy lejos otro país no lo sabemos pero ese es nuestro gozo en nuestra alegría pero eso tiene que ser discípulo si aquí no es de que ay yo voy a ir a tal lugar ay yo mi tierra mi tierra y ni tierra ay ay yo tengo mi tierra allá y trae lo que le sobra de la ofrenda y no no amén aleluya el señor lo que quiere es constituir discípulos aleluya gloria a Dios a esos son los que él les muestra su gloria a esos son los que les revela su secreto si señor a esos son los que pueden ver como dije delante lo que ojo no ha visto ni oído ha oído ni ha subido el corazón de hombre a esos discípulos son los que un día Jesús los llevó aparte al monte y se les mostró con gloria y se transfiguró delante de ellos a los discípulos son los discípulos que ven y viven en la gloria de Dios aleluya el que se confunde con solo salvación de tanto y tanto de cuando en cuando por la gracia de Dios Dios le da un toque de gracia gloria a Dios por eso pero cuando cantamos yo solo quiero estar contigo habitando contigo de tu presencia habitando en tu gloria comiendo de tu mesa usted cree que es un cristiano comunico lente no son discípulos del señor que han estado dispuesto a dejarlo todo a darlo todo por la causa y no es que Dios quiera que usted viva en una cueva sin y desnudo con un taparrabo digo no si Dios sabe de que tenemos necesidad y Dios por su sola misericordia nos provee mucho más de lo que necesita no es que Dios nos quiera tener empobrecidos miserables no por el contrario si Él es el don del oro y de la paz Dios nos va a dar y nos va a querer siempre dar mucho más abundante de lo que usted pensamos imaginamos aleluya pero también Dios conoce los corazones y Dios sabe el corazón que está materializado está endurecido está cristalizado por lo material por cualquier razón pero que no está sensible a su voz a su instrucción a su enseñanza a su llamado a su demanda aleluya si Dios quisiera algo malo o negativo para nosotros usted cree que hubiese enviado a su hijo morir por usted gloria a Dios no es muy comprensible verdad si Dios quisiera lo mejor para nosotros si yo no quisiera lo mejor para alguien yo voy a hacer algún sacrificio bueno si quiere no importa el comino si le importase un comino al Señor usted cree que estaría escuchando esto usted cree que hubiese un día recibido una palabra usted cree que un día el Espíritu Santo Dios hubiese tomado la molestia de golpear la puerta de su corazón es porque Dios nos ama le ama un amor eterno pero quiere que dé un paso más allá porque y quisiéramos verdad que los que hoy están el día de mañana puedan ir efectivamente a un lugar donde Dios les muestre les señale les pueda evidenciar una tierra una localidad no sé y que puedan allí comenzar a predicar como ya muchos lo han estado haciendo y como Dios sin duda lo va a permitir que se siga haciendo aleluya pero para eso hay que ser discípulos del Señor el que no es discípulo y una cosa es porque Santiago dice no sabáis muchos de vosotros más aleluya no 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 disculpe la expresión pero no se pasa el rollo de hacerse el súper archimelio espiritual o discípulo cristiano sino cumplir con lo más básico y elemental de los principios en los pobres somos fieles sobre mucho hay gente que quiere estar sobre mucho pero los pobres infieles absolutamente no 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 es así no es así gloria a Jesús porque dice el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo la cruz y de hecho hay algunas iglesias evangélicas que no usan la cruz algunos cristianos que no les gusta la cruz porque la cruz es signo de maldición los romanos y usted sabe cuando crucificaron al Señor pero lo que hicieron con él lo hacían con muchos otros también con los peores asesinos los peores criminales de su tiempo hacían lo mismo le ponían el leño el madero en la espalda tenían que llevarlo y después lo clavaban con el ocho que tenían enterrado y es que han crucificado pero la cruz es señal de proscripción de maldición es señal de ser aborrecido la cruz es señal de que la sociedad te mire como loco enfermo fanático y gente extraña gente rara me acuerdo lo que decía Plinio un joven un político filósofo romano de la época del primer siglo de la iglesia por ahí por el año 70 Plinio el joven porque había un Plinio el viejo que era un filóso bastante sabio y este se decía que era como el seguidor por eso que llamaban Plinio el joven que se llamaban los dos Plinios y Plinio el joven decía cuando veía a los cristianos que eran martirizados cuando veía a los cristianos que los echaban al ruedo de los leones al circo romano los despedazados por la fiera cuando los amarraban a los caballos y los arrastraban por los talones y los desmembraban cuando los tiraban con caballos con las cuachas extreminadas y los cortaban literalmente y les cortaban los brazos las piernas cuando los asesinaban de esa manera Plinio el joven escribía y eso está en la historia ¿cómo se llama el libro José Fon Flavio? La guerra de los judíos ¿verdad? cuenta él y Plinio el joven decía yo no sé qué hacer con esta gente son gente extraña porque saben que van a morir porque saben que los van a perseguir que los van a torturar y pareciera que van con gozo ese gran filósofo Plinio el joven decía no sabemos qué hacer con esta gente son gente que se ve gente buena se ve gente como confiable como buenas personas como que no van a hacer nada pero por asumirlo ¿verdad? porque decían que eran ateos estos ateos porque no adoraban a César decían estos ateos no sabemos qué hacer con ellos porque parece saben que van a morir y parece que van con gozo tan enfermo tan loco no sé no sabe de su ego gloria a Dios esta gente rara así la sociedad también nos proscriba pues si nos mandan recién digamos vuélvanse a su población claro porque porque nos tienen segmentado y proscrito como gente extraña gloria a Dios gente rara bendito eres Señor ahora cuando Jesús dice si quieres seguir venir el poderito Matus Cruz y sígueme lo que realmente está diciendo es eso no tener temor de que la gente te proscriba que te señale que te indique que te trate como raro enfermo loco fanático vuelvanse a sus poblaciones que están haciendo aquí váyanse lejos ¿verdad? no deben ser algo que nos llame el temor a decir ay no no yo no quiero eso porque el mundo nos aborrece porque el mundo aborrece a Dios y aborrece lo que Dios dice del mundo y nosotros tenemos que amar a aquel que nos hizo y que dice eso del mundo es decir amar lo que Dios ama aborrecer lo que Dios aborrece por eso el mundo también nos aborrece a nosotros porque si aborrecen a Dios no aborrecen a nosotros si no estamos dispuestos a eso tomar nuestra cruz no podemos ser tal vez podamos ser cristianos pero vuelvo a decir cuidado porque no es fácil yo diría que es bastante difícil por no decir imposible reconocer cual es la línea que se para ser verdaderamente cristiano y salvo de los que son tibios y han de ser vomitados ¿cuántos están acá todavía? ¡Aleluya! y dice el verso el verso 33 así pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que vosotros no puede ser mi discípulo ¿qué significa ser discípulo? ser querer ser semejante al maestro y si usted nota a continuación el verso 34 dice buena es la sal más si la sal se hiciera insípida ¿con qué se sazonará? ni para la tierra ni para el muradar es útil la roja afuera el que tiene oídos para oír oír Jesús dijo vosotros sois la sal de la tierra Aleluya los discípulos los verdaderos discípulos de Cristo son la sal de la tierra ahora la sal en aquella época era muy importante había unas rutas caravaneras que cruzaban todo oriente y unían occidente arriba de los camellos con esta como plancha igual que plancha de esta ¿verdad? pero de sal porque iban a la salar y la sacaban cuadradita y la llevaban y la cargaban y era muy valiosa porque pero tan valiosa es la sal si sirve pero no que la sal servía para muchas cosas servía como fertilizante incluso con el experimento con el guano se mezclaba y era combustible la sal tendría se pagaba de hecho hasta principios del siglo 20 20 bien digo ¿verdad? 1890 y a 1900 por eso que hoy día recibe sal recibe tu salario porque se pagaba con cuotas de sal y ahí viene el nombre salario y era muy importante pero Jesús dice ustedes son tan importantes porque ustedes son la sal de esta tierra aleluya debieran ser lo que todos desean ser que todos quieren recibir es como decir hoy día hoy yo tengo un sueldo de 10 millones de pesos hoy importante yo quiero recibir ese sueldo bueno ustedes son eso aleluya debieran todo anhelar desear querer recibir aquello pero cuando la sal se desvanece cuando la sal pierde sus propiedades entonces ya no sirve para nada no sirve ni siquiera para echarla en el camino porque la servía también es para el camino para la nieve lugares con nieve echan la sal verdad la sal sirve para muchas cosas nosotros lo usamos para la comida verdad pero sirve para muchas cosas vosotros sois la sal de la tierra aleluya y se conecta y continúa después de que dice que si ninguno si no estamos dispuestos a renunciar a todo lo que poseemos para ser sus discípulos verdad no podemos ser si no renunciamos no podemos ser nuestros discípulos y por tanto no podemos ser la sal de la tierra ahora hay gente que se ha hecho discípulo y somos sal de la tierra pero ahí viene la otra demanda viene el tercer pendaño que necesitamos permanecer como discípulos del señor porque habiendo llegado a ser sal de la tierra podría pasar como dice Jesús que se transforme en insípida que ya nos conformemos ah no si yo soy discípulo se cumple con todo ya estoy reconocido en la iglesia y soy predicador y coordino y tomo la alabanza entonces no si ya todos saben que yo soy el discípulo cuidado no es para conformarse ni es para entrar en una comodidad porque la sal puede perder su función la sal puede perder la virtud que tiene y si se transforma en insípida ya no sirve para nada solo sirve para ser holladas decir que la tienen el camino ahí verdad y la pesta los animales los caballos la gente para ser holladas por todos amados hermanos yo yo quiero invitarles en esta mañana o tarde ya a que podamos reflexionar sobre nuestro camino nos gozamos porque creemos que Dios nos trajo acá con un grande propósito porque creemos que Dios va a añadir a muchos más aquí estamos a medio en construir y falta mucho más por hacer pero tenemos todos nosotros como discípulos los que son discípulos del Señor y los que quieren serlo tenemos que todos trabajar unidos amén amén para que eso sea completado que aquí hay un lugar donde pueden recibir la bendición de la salvación del Espíritu Santo y transformarse también ellos en discípulos aleluya Dios nos ha traído aquí no por nada no para sentirnos más grandes no solo para decir oh que está lindo que está grande no para decir ah mira ahora los niños tienen sal no porque creemos que Dios tiene un gran propósito desde un principio lo hemos dicho creemos que es absolutamente milagroso que este usted sabrá lo difícil que es arrendar un lugar más tratándose para la iglesia porque hay muchos lugares que se arrendan verdad y caro todo lo que se quiera además el precio usted dirá ay pero que 800 mil pesos 750 800 muy caro mire esta es una carga porque por locales más pequeños que este solo usted recuadra de acá 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 uno que le estaba ofreciendo 1.300 y decía no hagan usted una oferta me dijo ¿qué tal te lo va a hacer? le ofrece 1.600 como para regresarlo y Dios provocó Dios puso un lugar y el precio y vinimos hablamos y quedó rentado al instante a pesar de que había otras personas que iban a venir Dios sobró todo y así como Dios ha provisto para no solo sustentar el arriendo y el pago y la construcción de esto creemos que Dios va a seguir proveyendo y no solo para sustentar esto sino que para que muchos puedan venir y creer que se convirtió el Señor pero ahí se necesitan los discípulos porque la gente que viene afuera necesita ser intruida enseñada la gente que viene afuera necesita que alguien le tome que ore por él que alguien crecido es la palabra no va a venir un tigre a grabar uno que viene llegando porque el hijo deformal vamos a deformar y ya de eso tenemos experiencia el burro es el burro nosotros piensan dos meses con la misma piedra el burro sabe que hay una piedra y mira y corre y se hace un lado no la vamos a hacer nosotros cuando están acá todavía así que yo creo firmemente amados hermanos que necesitamos cada uno de nosotros reflexionar ser cristiano es un primer gran paso porque antes estábamos destituidos de la gloria de Dios no teníamos opción alguna y un día por la gracia de Dios nos alcanzó alguien oró por nosotros alguien nos predicó alguien nos tomó alguien estuvo orando intercediendo no lo sabemos pero un día la gracia de Dios no alcanzó y fuimos salvos para la gloria de Dios su sangre nos alcanzó nos limpió de nuestros pecados y entramos a la iglesia y dijimos gracias Señor yo no era digno si ninguno de nosotros era digno aleluya y pasó un tiempo pero el Señor dice ahora no seas parte de la multitud ahora si quieres ser del discípulo tienes que estar dispuesto a renunciar y no es que le vuelvo a decir no es que este con un taparrabo te quedó en una cueva y no ni siquiera la iglesia primitiva los apóstoles le pidieron las cosas a la gente y la iglesia primitiva le dijeron ya denlo todo deshaganse todo no todos daban conforme a la gracia que Dios le daba y Dios comenzó a tomar ahora y dijo yo tengo una propiedad la pongo al servicio de los pies otros dijeron también otros lo vieron así porque creyeron que había que hacerlo verdad porque no tenía el crecimiento porque no eran discípulos eran tal vez cristianos estaban ahí y dijeron ay estamos obligados todos vamos a tener que dar la casa ay vamos vendamos la ananía y safira y guardemos una parte y digamos que esto la vendemos no se trata de quien engañara los tiempos amén amén Dios sabe de que usted tiene necesidad aleluya Dios sabe lo que Dios enseña y Dios sabe también donde está puesto su corazón amén gloria a Dios pero si no estamos dispuestos a regresar a todo para alcanzarlo a él aleluya no podemos ser felicitos el apóstol Pablo dijo yo faliceo entre faliceo vengan a mí probablemente uno de los hombres más preparados de su tiempo polígono que hablaba todos los idiomas del mundo conocido probablemente yo siempre he pensado nunca he visto lo contrario siempre he creído que él iba a ser probablemente el próximo sumo sacerdote porque estudiaba los peces de camalia y y cuando fue persiguiendo a los cristianos el señor se le apareció tal cual como le apareció a usted y a mí aleluya ahí no lo esperaba gloria a Dios vino el señor a nuestra vida así es mi Dios aleluya bendito eres amén amén para transformarlo en un sismo bendito eres por eso después Pablo dice en filipense yo teniendo todo esto vengan a mí al paliceo entre paliceos la crema de la crema de los religiosos si podemos decirlo para que lo entienda mejor yo todo eso renuncie a todo eso aleluya todo eso yo lo tengo por basura por conseguir a crema amén amén a ver si consigo es decir no es algo que ya uno puede decir ay yo ya lo conseguí no 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 esto es una batalla diaria amén a ver si consigo asirme aferrarme tomarme agarrarme para que lo entienda de la buena manera con dientes uñas y muebles de verdad agarrarme de aquel que me llamó a ver si consigo asirme aleluya del supremo llamamiento hermano porque el llamado de Dios no es cualquier cosa no es para que usted sea un miserable llorón que venga acá vaya a llorar acá no si usted llora gloria de Dios si no llora gloria de Dios también si no tiene que ver con eso es el supremo llamamiento y nada hay igual a eso aleluya y si es el supremo llamamiento no podemos nosotros tener en ese mismo nivel esposa hijo casa dinero bien materiales lo que sea lo puede amarás a tu Dios con todo tu corazón aleluya Dios quiere levantar discípulos del medio de nosotros tal vez alguno ya dice si señor creo con sinceridad no con castanza creo que ya soy discípulo bueno señor afirma y permite que permanezca siendo sal de esta tierra que no me vuelva insípido que no pierda mis virtudes que no pierda la virtud que he recibido del cielo y el que se reconozca que aún no es discípulo diga señor haz mi discípulo pero si le dicen ninguno que quiera ser discípulo puede transformarse en discípulo si no está dispuesto a ser todo usted tiene que sentarse mirar como aquel que iba a edificar la tobra se haga cuenta decir bueno ser discípulo del señor significa esto, esto, esto esto y esto otro ah no voy a poder aquí y voy a tener que esto otro si, si todo eso y luego que se encuentra diga ¿quiere ser discípulo? y si usted dice no es mucho bueno nadie le puede obligar a nada así como Jesús no obligó al joven rico a nada simplemente le evidenció cual era su perdición tal vez mande alguno y va a derrubar su rojo y como el joven rico se va a encoger de hombros y va a dar la vuelta eso no es algo que dependa de nosotros ni siquiera depende de Dios porque Dios a todos nos da la misma opción depende de cada cual como realmente reconoce que hay un supremo llamamiento aleluya o es solo algo así si 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 lo sacrificio bueno si usted lo viene así con razón pero si usted realmente reconoce lo que Dios ha hecho por usted y el llamado que Dios nos ha hecho entonces reflexionemos y saquemos cuenta quiero o no quiero ser discípulo del Señor si me gustaría ser discípulo del Señor pero bueno ese pero no tiene que resolver los demás nadie va a que usted nada no pongo a ser bien para que leemos al Señor aleluya por el Jesús mi anhelo amado hermano es que toda la iglesia fuéramos todos discípulos y los que ya somos discípulos que el Señor nos mantenga en las virtudes de ser sal de la tierra que nunca nos volvamos sin siglos que jamás nos transformemos en aquellos que descansaron y confiaron en el Señor yo soy discípulo y como Sansón sin saber que el Espíritu lo había abandonado lo que podamos aleluya y queramos estar en el fuego del Espíritu de Dios no juguemos a estar en la línea en la delgada línea roja porque como en la película esta delgada línea roja te está jugando la vida y no la vida natural la vida eterna pero eso ya no es problema de Dios es problema de cada uno de nosotros se los uso por favor para que leemos al Señor aleluya aleluya padre en el nombre de su hijo Jesús le damos alabanza le damos gloria de la vida de la vida de la vida donde el bueno es un misericordio de la vida que podríamos nosotros que podríamos nosotros representar delante de usted como meritorio que y que virtud podríamos nosotros delante de usted decirle Señor es por esto que usted no, no había nada bueno en el Señor una llaga podrida de pie a cabeza eso es lo que era el Señor mas usted ha tenido misericordia de nuestra vida nos ha salvado y nos ha revivido con esa sangre preciosa sangre vertida a la cruz pero luego de darnos a la salvación y como siendo parte de la multitud usted se vuelve a nosotros y nos pregunta y nos dice y nos aclara si tú quieres ser mi discípulo si ustedes quieren ser mi discípulo tienen que estar dispuestos a renunciar a todo no puede haber nada igual nada paralelo nada en el mismo nivel debemos portarlo amarlo a Él mas que nuestra propia familia aun mas que nuestra propia vida porque la escritura dice que el que ama su vida la perderá pero el que la pierda la encontrará aleluya debemos amarle a Él mas que sobre todas las cosas materiales familiares probablemente nunca nos vamos a ver enfrentados a la decisión de optar por el Señor o por nuestra familia porque por su gracia estamos mayoría aquí somos familia pero hay cuantos allá en Medio Oriente musulmanes que se convierten en el Señor y su familia lo echan a la calle y los denuncian y hasta los asesina por convertirse en Cristo hay cuantos judíos que algunos han recibido la gracia de Jesucristo y de su propia casa lo expulsan y hay muchos han tenido que resolver o mi familia o el Cristo que me salvó si eso ha sido así cuanto más fácil no será renunciar un material por ganarlo a Él Pablo decía yo prosigo el plan no sigo la meta a ver si consigo sirve el requito a lo cual fui llamado el supremo llamamiento amado hermano siga hacia la meta siga el plan siga el plan no se detenga no se frene no crea no confíe no descanse creyendo que ya es salvo y con eso basta no se quede en la delgada línea roja se está jugando su vida eterna avance avance el Señor le dice que no acepte mi discípulo el Señor quiere constituirte en su discípulo amado amada amada no se quede ahí y el que el discípulo no pierda sus cualidades no pierda la sal de la tierra no pierda su virtud porque ya después no sirve para nada más que para ser hoyada ojalá a cada uno de nosotros Señor discípulos y los que aún no lo son en esta mañana en esta tarde ya puedan poner sus gracias y sus manos de poder en nuestras vidas es el Señor el que convoca el Señor es el que llama no soy yo no es el que ama es el Espíritu de Dios que quiere encendiar con el fuego de su gloria como esa llamada como esa salsa ardiente así que el incendiante con su Espíritu Santo y aquellos que reconocen aún que tal vez les falta que aún no son discípulos bueno el Señor le está llamando le está diciendo hijo hija yo quiero hacerlo quiero que tú seas mi discípulo yo quiero hacerte mi discípulo mi discípulo adentro y si usted esta mañana viene a estar acoge el llamado el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús yo quiero invitarle que pueda venir acá adelante no es para que llore por usted es para que la gracia de Dios se derrame su vida si usted reconoce que le falta aún para ser discípulo o discípula pues venga aquí adelante diga la señora aquí estoy como aquel hombre que edificó la torre el Señor estoy sacando cuenta y aunque sé que voy a tener que renunciar a muchas cosas Señor reconozco y sé que me conviene reconozco y sé que no hay nada mejor reconozco y sé que es el supremo llamamiento suyo mi Dios aleluya y aún a los que son discípulos aún a los que voy son discípulos ya que Dios le ha constituido que no ha destruido aún a los que ya son sal de la tierra aleluya si usted no quiere perder jamás su sabor si usted no quiere perder jamás sus cualidades si usted no quiere volverse insípido si usted quiere seguir siendo un discípulo fiel al Señor día a día cada día más fiel pues también venga la convocatoria del Espíritu Santo que el fuego de Dios nos llene lo inserte y no envuelva con su gloria aleluya borraba chavalaba arriba caiga porque ninguno que quiera ser discípulo y no renuncia a todo puede hacerlo pero el que está dispuesto al que sacó cálculo el que vivió todo lo que significa y aún así está dispuesto a dejarlo todo pues aquí está el altar aquí está el chamado aquí está la convocatoria del Espíritu no se quede ahí no se quede caminando en su corazón entre dos pensamientos no siga caminando entre dos dioses venga y dé un paso dígale Señor no sé cómo no sé cómo no sé cómo que tú lo hagas lo único que quieras que tú ojes en mi vida aleluya 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 rey borraba carabashantala arriba Señor Señor no queremos conformarnos a este mundo no queremos conformarnos a este mundo sino que queremos renovarnos renovar nuestro entendimiento en tu gracia mi Señor aleluya oh Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo obre nuestra vida obre nuestro corazón en este día mi primer un abrazo que usted sea en todo en todo lo primero Señor ante cualquier cosa usted sea Señor aleluya aleluya Cristo Santo aleluya quiero ser fiel a ti Señor quiero ser todo que esperas de mí y no has hablado de palabra si no abres Dios Santo queremos mire lo Señor mire lo que lo que me morí de misericordia no siempre lo haces sabemos que no somos afirnos de nada Señor sabemos que no hay ninguna en nosotros Señor pero por su sola gracia aleluya obre nuestra bien Señor aquí estamos Señor aquí estamos para que te obre mi primer amor es Jesús Santo santo mi alma anhela al amado quiero ser fiel a ti Señor quiero ser todo lo que esperas de mí Señor y no amarte de palabra sino de verdad quiero ser fiel a ti Señor Quiero ser todo lo que esperas de mí Y no amarte de palabras Sino de verdad Dice mi Dios, aleluya En el nombre de su hijo Jesús, Señor Aquí está su iglesia, Señor Aquí estamos, Señor, los que usted ha llamado Pero ese sufrimiento también no será Anhelando y deseando, pidiendo, Señor Que usted siga derramando de su misericordia en nuestra vida, Señor Oh Dios, siga orando a nosotros Porque no ha sido discípulo que lo sea, yo creo que somos, Señor Que no perdamos nuestra cualidad, Señor Esa es la sangre, la tierra, Señor Que podamos, Señor Que podamos desde el primer lugar Donde queramos que Dios vaya En el nombre de Jesús, Padre, hombre 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 Lleno, lleno de su gloria Lleno del fluido del Espíritu Santo, Señor Para dar con fuerza a la oficción Que la cual nos tenemos a llamar En su reino, como en el consulio de Dios Que no ser, Padre, hombre Que no ser, Padre, hombre Sí, Señor Aleluya Y no, 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 no Si, Padre, hombre Si, Padre, hombre Si, Padre, hombre Quiero ser fiel a ti, Señor Quiero ser todo lo que esperas de mí Y no amarte de tu palabra Si, Padre, hombre Si, Padre, hombre Si, Padre, hombre Si, Padre, hombre Como en el consulio de Jesús ¡Gracias! No hay nada mejor que buscar de tu presencia No hay nada mejor que buscar de tu presencia Que no te arrastró todo debajo ante ti Y el perfume en este lugar No hay nada mejor que buscar de tu presencia No hay nada mejor que buscar de tu presencia No hay nada mejor que estar contigo No hay nada mejor que buscar de tu presencia No hay nada mejor que buscar de tu presencia No hay nada mejor que buscar de tu presencia No hay nada mejor que buscar de tu presencia No hay nada mejor que buscar de tu presencia Suba ese aroma como un cantico a ti Mi Cristo, mi Rey, mi Salvador 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 Mi Cristo, mi Rey, mi Salvador